Hola Internet. Sí, antes de que lo sigan preguntando, ya vi las imágenes de la que será la nueva serie de Matt Groening, Desencanto, a estrenarse el 17 de agosto en Netflix. No puedo decir mucho más, aparte de que estoy completamente entusiasmado por verla y sé que tendrá el sello de garantía del tío Matt, así que ya hablaremos de eso en su momento. Por ahora, pasamos al final de la temporada 29, y para este cierre los Simpsons nos ofrecieron un capítulo muy particular, que se sintió como si fuera un segmento extendido de Noche de Brujas. A estas alturas, este tipo de ideas alternativas son bienvenidas, pero ¿y qué hay de su ejecución? Este episodio está dedicado a la memoria del periodista y escritor Tom Wolfe, quien aparte de aparecer en una broma del episodio El payaso demente acerca de su tendencia de vestir siempre de blanco, apareció junto a otros autores en el episodio Moe y Lisa. Además, cabe mencionar que por estos días también falleció otro escritor, Philip Roth, quien fuera referido también en ese mismo episodio, y además se parodió una escena de una de sus novelas, El lamento de Portnoy, en el episodio en el que Crusty relata su niñez, específicamente el momento en el que se encierra en el baño para hacer su rutina de payaso. El capítulo inicia con Bart engañando a Lisa con la broma del laberinto que tiene el jumpscare de la niña del exorcista. Claro, los Simpsons como siempre, haciendo todo lo posible por mantenerse vigentes, con algo que es del 2006 o antes. Lisa se altera al punto de jurar venganza contra su hermano. Esa noche, en medio de una tormenta eléctrica, la casa Simpson se queda sin internet. Homero y Marsh desempolvan el antiguo VHS familiar, ya que insisten que no quieren pasar el tiempo con juegos de mesa. Aquí se hace gala de la línea del tiempo flotante con la que cuenta el show, ya que a pesar de que los niños Simpson han operado una videocasetera en años anteriores, aquí se sienten maravillados con semejante artilugio del pasado. Aunque debo reconocer que nunca había visto un control conectado a un VHS. Desesperados por la falta de conexión, Homero tiene la idea de robar el router de Flanders. No creo que sea así como funcione la cosa, pero el caso es que él y su hijo salen en medio de la tormenta y ya que la escalera que usarán no resiste el peso de Homero, es Bart quien debe arriesgarse. Mientras su padre se concentra en actualizar Google una y otra vez, un rayo alcanza a Bart y este cae inconsciente en manos de Homero, justo en el momento en el que el internet vuelve al hogar. Bart queda en coma y por aviso del Dr. Hebert, Lisa se entera que su hermano en ese estado es altamente sugestionable, así que usa la oportunidad para poner ideas terroríficas en su cabeza. Como los muertos y Milhouse. Ni Mott Flanders, que prefería estar doblemente muerta antes que escucharlo, ni su propio psiquiatra que se burla de él con otros de sus pacientes, soportan a ese llorón. Por última vez en esta temporada, ¡Nadie quiere a Milhouse! Ni siquiera los muertos. El psiquiatra le sugiere que una buena idea para deshacerse de los fantasmas que ve es ayudarles a pasar a la otra vida, comenzando por él. Y a continuación vemos a muchos de los personajes fallecidos de la serie, incluido Marvin Monroe, quien momentáneamente estuvo vivo. Bart les ayuda a todos menos a Mott, quien quiere venganza contra el hombre que causó su muerte, Homero Simpson. Hasta vemos de nuevo la escena en la que todo ocurrió. Bart orquestra una emboscada con los bravucones, haciendo que le disparen camisetas. Mott queda tranquila y trasciende al más allá. Con lo que no contaba Bart era que las camisetas asesinarían a Homero. El Dr. Hebert le advierte a Lisa que alterar a un paciente en coma pueda llegar al punto de que no regrese jamás. Lisa ve el tremendo error que ha cometido y trata de reversar todo lo que ha hecho. Bart está a punto de morir, y en sus visiones esto es representado con la idea de que Homero va a trascender al más allá. Es un momento bastante inquietante la verdad. Obviamente Bart evita que Homero vaya hacia la luz, por ende salvándose a sí mismo y recuperando la conciencia. Los hermanos se reconcilian hasta la próxima vez en la que Bart colme la paciencia de Lisa y esta encuentre una manera de vengarse. Esperemos que no sea tan macabra esa próxima vez. El episodio termina con Bart relatándole a Lisa cómo fallecieron algunos personajes de la serie en la línea del tiempo de su sueño en coma. Leyendo otras opiniones en línea, encontré que esto es una parodia de la parte final de la serie Six Feet Under y parece que sus fans no encontraron esa referencia muy halagadora. Personalmente no la he visto y creo que eso ayudó a que no me impactara tan negativamente. Muchos mueren de forma bastante peculiar y aquí se reitera el futuro de Bart como juez de la Suprema Corte. Marsh y Flanders se casan eventualmente y ella muere, por lo que el viudo negro la agrega a la pared de sus esposas fallecidas. Y en el momento que quizás me impactó más, el capítulo cierra con Maggie habiéndose convertido en una constelación y aparece el mensaje que le da título a este video. No sé, encontré muy bonita esta escena. ¿Se imaginan si la serie hubiera terminado aquí? Insisto en que el final perfecto para los Simpsons hubiera sido fiestas de un futuro pasado, pero la imagen de una Simpsons trascendiendo más allá de la vida misma me parece un símbolo maravilloso de lo que esta serie representa, por lo menos para mí y sé que para muchos de ustedes. En la escala Max Power del 1 al 10, 10 es lo más alto, 0 el más bajo y 5 la media, así que yo le doy a este episodio un 7. Un capítulo bastante oscuro y muy diferente al que la serie nos tiene acostumbrados. Y aunque el humor no fue tan predominante como en otros episodios más notables de esta temporada, estuvo bastante entretenido. Lisa atormentando a su hermano en coma fue bastante difícil de ver. Sí, algunos podrían decir que es un poco fuera de su personaje, pero hay que tener en cuenta la larga lista de humillaciones tanto públicas como privadas que ha sufrido a costa de Bart, y esta es una consecuencia de todo eso, hasta que se da cuenta que ha ido demasiado lejos. La que sí me parece que actúa muy fuera de personaje es Marsh, quien usualmente es bastante sobreprotectora con sus hijos. Uno pensaría que Bart estando en coma la tendría derrumbada en lágrimas, pero no, ya despertará, pensará ella. Pero supongo que esto lo hicieron para darle más protagonismo a Lisa. Y por supuesto, la escena final me hace pensar mucho en qué tendrán reservado para el posible cierre de la serie. Y bien, hemos llegado al final de Max Power Califica la temporada 29. El promedio de esta temporada fue de 4.7. Mis episodios favoritos fueron Gone Boy, el episodio de la familia de Moe y el del recuerdo de la caja de recetas. Y el peor, y el peor de todos definitivamente fue el de Manachek, un símbolo de la pobreza creativa con la que cuenta la serie en muchos de sus episodios recientes. Y ya hablando del futuro, es claro que la cadena Fox está anticipando un cambio. No solo cancelaron un montón de series, sino que las pocas que sobrevivieron fueron renovadas por una temporada más. Por ejemplo, Bob's Burgers, Padre de Familia y Gotham, que últimamente eran renovadas en ciclos de producción de dos temporadas. Su futuro énfasis no será en las series live action y de animación, sino en los eventos en vivo y los realities. Prueba de ello es el contrato que hicieron hace poco con WWE para adquirir SmackDown, mil millones de dólares, lo cual es una cifra exorbitante para cinco años de televisión. Claro, hoy en día el hecho de que un programa sea cancelado por una cadena no significa nada. Puede que sea revivido por otra o por un servicio de suscripción como Netflix, pero por ahora, por ahora, parece que la temporada 30 será la última y por supuesto que estaré allí para presenciarla. Como siempre, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook. Es todo por ahora, hasta la próxima. Los Simpsons son propiedad de 20th Century Fox.